A través del programa Fortalecer, la Fundación Pupi ofrece este espacio donde en el taller de cocina también se puede trabajar lo que es la inclusión y de prevención a todas las personas que se acercan también a este lugar. Lo que nosotros tratamos de enseñarles es cosas básicas donde ellos aprendan a tener un microemprendimiento. Todo lo que aprenden acá, elaboran en sus casas, venden en las ferias. Y me pone contenta que vuelve a tu alumno con una mesita, un mantel y vendiendo todo lo que aprendió en el taller. Lo que estoy aprendiendo acá, estoy cocinando en mi casa. Mi hijo también está acá en curso. Los sábados y los domingos vendemos, hacemos pedidos, fideos, ñoquis, ravioles, empanadas, pollo. Y tratamos de vender para poder sobrevivir. El Nido es una de las cuatro estaciones preventivas que tiene la Fundación Pupi a través del programa Fortalecer. Está en el barrio Monte Chingolo. Las otras tres estaciones están en el barrio Porá, Acuba y Villa Jardín, siempre dentro del distrito de Lanús. Conjuntamente con el municipio de Lanús, desarrollamos taller de oficio dentro del Nido. Uno de los talleres es taller de cocina. También tenemos taller de peluquería, taller de maquillaje, taller de computación. Este taller de cocina, a cargo de la profesora Claudia, tiene aproximadamente unos 120, 130 participantes. Les enseño como si fuera una escuela gastronómica. Sale muchísima plata pagarla. Entonces yo a ellos les digo, valoren esto, porque yo les enseño igual como si fueran mis alumnos de las escuelas privadas. Yo elegí el curso de cocina porque me gusta cocinar y también un poquito para probar algo nuevo. Yo encontré acá un lugar muy lindo, un muy buen grupo humano. La profe es excelente y nos enseña tanto a cocinar como nos escucha mucho. Siempre la maestra está esperando, ¿no? Y cocinamos, charlamos, cocinamos, tomamos mate. Después cuando ya está la comida, nos sentamos, comemos todo, compartimos. Y después cada uno a la casa y aprendemos de nuevo de acá, nos vamos a casa a cocinar de nuevo.